El aplauso para recibir al equipo Jamies, dirigido por un argentino, Sebastián Alexandre. Se abre la puerta y entran el colombiano Daniel Jaramillo, el costarricense Gregor Ibranes, ojo por este nombre, Benjamín Jets, el estadounidense, Eloy Teruel, el gran escalador español, Robert Spire, el estadounidense, y el Golden Boy argentino, el hombre, el único argentino que ha corrido el giro, turn y vuelta, fuerte el aplauso para Juan José Aedo. Máximo ganador de etapas, JJ Aedo, aquí en el turno de San Luis. El argentino que nos desnumbró con una victoria en la vuelta y participando en las tres mejores carreras del mundo, el único en este país que lo ha logrado. Ahí está entonces la foto con el gobernador, camiseta, el estadounidense, y JJ Aedo, siempre animador, con el turno de San Luis. Aquí está el equipo Aedo Cerre, con la presencia de destacadísimas figuras, Jackie Topperó. El francés se abre la puerta y salen los chicos del Aedo Cerre. Uno de los mejores equipos del mundo, animadores de todas las grandes muestras. Mirá que tenemos con nosotros Jackie Topperó. Mateo Montagucci, David Apolonio, Domenico Pozzo, vivo, top 10 en el giro de Italia. Rinaldo Nocentini, top 10 en el Tour de Francia. Y al gran Carlos Betancourt, el Ronca, el Bananito, que está aquí con nosotros. Campeón joven del giro de Italia 2013. Ese es uno de los máximos proyectos del ciclismo continental. Ahí está en TREC, la foto que están esperando los periodistas para conocer la camiseta nueva del TREC. Allí está la poderosa formación de los Estados Unidos, con Eugenio Lafasi, con el gran alemán Danilo Hondo, con Jaco Monizolo, que es pinta muy fuerte, con Fabio Silvestre, con Aymar Zubelga, el gran español. Ha sido top 10 en el Tour de Francia y el debut para este equipo de otro colombiano, de otro escarabajo. Julián Arredondo, otro más del continente, que llega a un equipo World Tour. United Healthcare, que está aquí con nosotros. Hombres muy carismáticos también, ¿eh? El aplauso para recibir a los corredores del LAMPRE, uno de los equipos más fuertes, con el colombiano José Serpa, corredor, animador habitual del Tour de San Luis y de las grandes carreras del mundo, con Filippo Posato. ¡Qué lindo ganarlo acá con nosotros a Filippo! ¡Asecha Módulo! Y ya saben lo que es ganar. ¡Al pequeño príncipe Damiano Cuneo, campeón del Giro de Italia 2004! ¡Al colombiano Winner Anácona! Y con ustedes, fuerte el aplauso para el atómico argentino, Maximiliano Rittese. ¡Gran representante de este deporte en toda Europa, el Maxi Rittese! ¡Fuerte el aplauso para recibir a la Selección Colombia, al Team Colombia confirmado oficialmente para participar del próximo Giro de Italia 2014, que se correrá a partir del 9 de mayo. ¡Así están y así lo tenemos a Juan Esteban Arango, a Edwin Amila, a Leonardo Duque, a Fabio Duarte, Miguel Ángel Rubiano y Juan Pablo Valencia! ¡Valencia! ¡Hoy está el Team Colombia entonces, ¿están bien? Y tienen su máximo representante siempre, un buen ciclismo. ¡Fuerte el aplauso para el Pibe Valderrama! ¡Fuerte el aplauso para el Pibe Valderrama, un genio el Pibe Valderrama también aquí en San Luis, que algo hacía con la pelota el Pibe! ¡Fuerte el aplauso para el Pibe Valderrama! ¡Fuerte el aplauso para el Pibe Valderrama, alentando a la Selección, al equipo de su país, que el año pasado nos hizo emocionar a todos con su actuación en el Giro de Italia! Y que este año nos volveremos a tener en el Giro 2014, con corredores de otro lujo que nos damos en esta fiesta. ¡Adelante la gente del Garmin Yarp, con el estadounidense Benjamin King, con Philip Gaimon, con Nathan Brown! ¡Adelante amigos del Garmin! ¡Come on Garmin! Ahora sí, acá lo tenemos, mirá qué lujo, lo tenemos a Nathan Brown, a Philip Gaimon, a Benjamin King, al gran, gran, gran Tyler Ferrar. ¡Qué lujo tenerlo! Al múltiple ganador de etapas en las grandes vueltas, a Tom Daniels con nosotros, top 10, en vueltas de España, el Tour de Francia. Y al colombiano, Seiner Acevedo, otro, otro colombiano más, en los grandes equipos del mundo. Ahí está Garmin entonces también, gozando con la camiseta. Ahí está entonces, fuerte el aplauso. BMC, otro lujo que nos damos en esta fiesta del Tour de San Luis. ¡Bravo! Con Laurence Barbas, con Peter Acevedina, con Manuel de Quinciato, con Tyler Ferrar. Podio en el Mundial 2012 de Crono, con Dominic Ners, un torredor que se escapa siempre en todas las grandes vueltas. Y con otro colombiano más, que se llega esta temporada a un gran equipo internacional. Entre nosotros, Darwin Atapuma, el Puma Atapuma, que está con nosotros, participando de esta gran fiesta animador del pasado Giro de Italia.